S.I. Chicago, conecten imágenes de satélite en directo. Hubo un ataque autobot. Activen a Galvatrón. Transformando a Galvatrón. Activen a Stinger. Stinger. Que vean estos terroristas extraterrestres, lo que es actualizarse. Galvatrón y Stinger se mueven para interceptar blancos. Ripper, cinco blancos a la vista. Buena visión. Tres kilómetros para interceptar. Doscientos metros. Ataques. Transformación. Wow. Eso está programado, ¿no? Sí, en general. Aparente falla de sistemas. En la mira, cuatro amenazas. Cohetes listos. Fuera misiles. ¡Más rápido, B! ¡Más rápido! Stinger a la caza. ¡Disparo fallido! ¡Disparo fallido! Falla del sistema. Galvatron disparó cuatro cohetes. ¡Nos disparan ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jobie, no! ¡Jobie, no! ¡Gracias! Necesitamos un equipo médico completo para atender posibilidades. Hay mucha gente en el fuego cruzado. No me agrada. Estás haciendo historia por tu país, por el mundo. La libertad humana está en juego. Mueren inocentes todo el tiempo. ¡Vamos, Optimus! ¡Vamos, Optimus! Hazlo pelear. No lo dejes caer. Haz que pelee. ¡Venga, venga! ¡Levántese, levántese! ¡Tesa! ¡Tesa! ¡Tesa, corre al campo! ¡No tienes alma! ¡Es por eso que no tengo miedo! ¡Voy a... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aberta!